¡Ganamos! 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 Era hoy Ramón, era hoy Ramón te dije, siempre hay una segunda vez, siempre hay una segunda vez, Gloria al Perú en Barranquilla, Perú ha ganado en Colombia después de 24 años, y ha ganado bien, ha ganado sosteniendo, ha ganado aguantando a los colombianos, ha ganado con Corzo que se jugó un partidazo, ha ganado con Flores que en tiempos de pandemia es el mejor tapabocas, ha ganado Perú en Barranquilla, ¡paren bien las orejas porque somos cuartos! ¡Por ahora en la cancha, el chino!